Esa mesa de madera es grande, ¿cabes bien al niño que te quieren amarrado o no? No es angustia. ¿Es angustia? ¿Para qué te quieren amarrado allí? ¿Qué quieren hacer? ¿Quién te tiene allí? ¿O quién es? ¿Y solo me llevo haciendo cosas un poco? Sí. ¿Qué pasa con tus ojos? ¿Qué les hacen? Lo estás haciendo muy bien. Sigue sintiendo. No se le oye mucho más. Pareciera que los aprietas, que los levantan. ¿No están? ¿Se les aprietan? Eso. ¿Qué escuchas? ¿Qué dicen en el niño? ¿Qué dicen en el niño? ¿Qué dicen? ¿Quién lo hace? El síguro. Dos, 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 dos. Convirtete como en un corte Desde arriba vas a entender Con mucha claridad Qué pasa allá abajo con esa persona Y dime esos dos que están ahí ¿Qué le hacen? Me están pintando los brazos hoy Y yo soy un cuchillo de referencia a mi vida Y yo soy un mare ¿Como te lo hacen? Sí ¿O capa? Sí Esas son dos coloristas Esas son dos coloristas Como, ¿sabes que se mueve los chiquillos en ángulos? ¿No? O azul, como el color azul ¿Qué le dicen nada de mí? ¿Qué le dicen nada de mí? Ahora serás capaz de escuchar y percibirlo todo Todo Dime, ¿por qué te torturan? ¿Por qué me robó comida? Déjate saber ya antes todas las emociones, no las detengas, no es bueno detenirlas, déjate saber, así, muy bien, muy bien, fíjate un poco más cómo fue que robaste, cuándo, qué pasó, por qué. No sé. Estuvimos a la ciudad costal. ¿En la ciudad? Costal. ¿Cercas de la ciudad? Sí. ¿En la ciudad? Sí. ¿Estás viendo ahora qué? Sí. Un poco de camisa. Mis zapatos. Con el aspecto que tienes ahí, ¿pareciera que eres un hombre pobre? Sí. ¿Con cuántos años tenés? ¿Tienes menos de 30? ¿Estás haciendo bien? ¿Hace la plena? ¿Entre las casas? Las calles. No sé si es, pero es muy... ¿Qué estás sintiendo ese hombre? ¿Tiene alguna emoción? ¿La desesperación? Eso. ¿Quién es la por qué estar tan desesperada que tiene? ¿Tienes menos de 30? ¿Qué estás sintiendo? ¿Tienes menos de 30? dos ve revisando de donde viene la carencia la austeridad, la pobreza ese sentimiento de donde viene, retornando y sigue revisando que más pasa ahí y que vivimos en la calle ¿en qué año es clase? es como la era de Cristo en la época aproximada como en el 600 parece que estoy en Italia tengo una familia vivimos en la calle mi esposa no tenemos que comer estoy ambiciado ¿qué más? cansado estoy pensando en la escena de que me están apretando ¿te das cuenta por qué te están martirizando allí? ¿por qué te lastiman? ahora cuídate bien haz un hábito allí uno dos tres detén ahí la imagen friseada ahí ahora ¿qué tiene que ver eso que me acabas de contar? ¿qué tiene que ver ese maltrato que te están infligiendo en los brazos eso que está haciendo esos hombres de zapatos miembros ¿qué tiene que ver todo eso con Luis acá? ¿qué tiene que ver allá no tiene y acá sí tiene pero ahí está ahí está el origen ahora date cuenta ¿qué está sentiendo ese hombre cuando ellos lo maltratan cuando lo jalan cuando lo aprietan ¿qué está sentiendo? ¿qué se está haciendo? ¿qué se está diciendo? ¿qué se está pidiendo disculpas? sí sí a ver un tanto con más esa escena que se está sumando para que me digas un determinato ¿qué se está sumando ¿estás sangrando? ¿te cortan? sí ¿te hieren o te los quitan? ¿y te dejan ahí en la de esa mesa? sí ¿sera? ¿sera? ¿tú les dices algo? me disculpe ¿tienes disculpas? ¿tienes perdón? perdón sí ¿te perdonen? no me desamorran pero se van ahora diga aquí nuevamente intégrate a la imagen y te le descapo vuelve a entrar en la imagen en la escena y dime ¿qué tiene ese cuerpo por dentro? ¿qué pasó? ¿cuánto no se maltrata? está está prácticamente el que se lo pidió no 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 Eso, ahora deja que pase el tiempo y dime, ¿qué pasa con ese hombre frágil, estimado, sentrante, peligravo? Sí. ¿No va a descartarse? Sí. ¿Cómo se desanuda el hombre? Como hermano de mi hijo. Sí. ¿Cuál es el sentimiento que tiene? Un alivio. Y aparte del alivio de que se está soltando y se escapa, ¿qué es más? Como que todo un perro no puede ser estudiado. Vuelve a repetir tú otra vez eso con vos acá. Es mejor estudiarlo tú. Ahora quiero que pongas mucha atención y me digas, ¿qué tiene que ver eso que pensó ese hombre allí con vos acá? ¿Qué tiene que ver eso con vos acá? Así es. Exactamente. Es el mismo pensamiento, la misma sensación, la derrota, llega a Luis, aunque no esté en algunas circunstancias, aunque su vida sea otra. Ahora que ya sabes de dónde viene eso, ya lo puedes dejar ir. Eso es de una época antigua, en Italia, en el año 1600 aproximadamente, donde no tenías nada. Avance un poco más en el tiempo y dime, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuántos años tienes ahora? ¿Quieres más viejo? ¿Y ahora qué estás haciendo? Mira los ojos de esa esposa y dime si están presentes esa mirada. Dime si está presente en la vida actual de Luis. ¿Te das cuenta que no he visto? Luis, esa mujer de ayer te sigue acompañando acá. ¿Te das cuenta? Son almas que se encuentran y por eso se aman tanto. ¿Por qué son almas que se vienen acompañando desde tiempos antiguos? ¿Ahora te das cuenta? Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Recorre esa vida. Y tráete toda la información posible. ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estuvo que juntaste el dinero? ¿Cómo fue que salieron adelante? ¿Qué pasó a través de los años, del tiempo? ¿Cómo se hicieron viejos? ¿Qué pasó con los hijos? Todo eso recórrelo para entender un poco más. Noto. No. Bien. ¡Gracias! 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 Al principio estuve robando y no encontraba forma de salir adelante. Esos hombres que me dejaban libres. De hecho, son los que me ayudan a trabajar. Y salió a mí, por favor. Ok. Yo estaba viviendo mal en las calles. Tuvía miedo. Tuvía todo el... Y pasó toda la cena. Y después... ¿Tenía probadas? Sí, probaba. No tenía casa. ¿Tenía tomate para comer? Me atrapaba a nuestros sujetos. Pasó la cena. Mi tortura. Porque era parte de sus mismos escritos. Te dejan atado allí, lastimado en esa mesa. Logras aparte, te desamadas, te escapas. Yo nos vuelvo a encontrar nuevamente. Y yo huyo, pero me dicen que solamente quieren estar perdido sobre el trabajo. Y escucho... Nada... Limpiar... Barcos... Bombes... Esos barcos y sus botes son de ellos. Sí. Y dices que estás en el trabajo, en el año... En sesiones, aproximadamente. Sí. Bien. Ahora, entonces, trabajas para escuchar. Sí. Bien. Empieza a sentar el miedo. Ya tengo para comer. Junto más. Y de eso, hago un negocio de mi casa. No solamente para ellos, pero para ustedes. Con sus botes y manos. Sí. ¿Eres un hombre fuerte y trabajas mucho? Sí. Dices que tienes como 30 años. Sí. 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 Pero... Es que ya lo tengo. Ya se quito en el 35. Ya tenemos casa. Ya estamos hablando aquí. Estoy en el negocio. Crece en el negocio. Sí. No. 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 Sí. Es por sí. De donde nos saben, no lo voy a traer fuera de vacío, no lo voy a traer. Ya no sigues trabajando. No. ¿Cuántas serías son los que van a traer? Sí. ¿Cuántas son los que más han venido? ¿Tienes otra cosa que está sucediendo ahí que te parezca interesante pensar? ¿Cómo fue que terminaste en la calle? ¿Por qué en la calle con mi esposa con dos hijos chiquitos? ¿Cómo fue que pasó eso? Si casa con hambre y sin ropa ¿Tienes otra cosa? ¿Tienes otra cosa? ¿Tienes otra cosa que te parezca? 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 ¿Eras estudiante y a la par trabajabas en metálogia con metálogos? ¿Y qué pasó entonces? Ya no me aceptaron porque me quedaron solteros y me quedé sin ningún negocio. Y así es como terminas en la cárcel. Pasas el tiempo, te dan trabajo, te despegas y empiezas a abrirse momentáneo. Tus hijos se dedican un rato, un tiempo al vicio, pero después se acompañan. Ahora voy a pedirle, haz un alto ahí, un stop. Y dime, de todo lo que me acabas de contar, ¿qué tiene que ver con la experiencia de acá? ¿Qué tiene que ver con la experiencia de acá? ¿Qué tiene que ver con la experiencia de acá? ¿Qué tiene que ver con la experiencia de acá? ¿Qué tiene que ver con la experiencia de acá? Está bien. ahora fíjate bien yo voy a contarle uno a tres y vas a encontrar el origen de ese pensamiento puede ser que sea en esa vida o en Italia o en otra solo deja que tu espíritu haga el trabajo y el que viene uno de donde viene esa idea esa creencia dos tres es un saludo muy bien esta es un saludo espero que vamos a desplazar ¿qué es eso? ¿Estas personas que fuimos a los calles son los mismos que te estaban lastimando? ¿Estas personas que te amarraron y empezaron a lastimar tus tíos y tus niños? ¿A pesar de que te da un trabajo de cosas más inseguramente, te maltratan? Sí. ¿Qué es lo que te están haciendo? ¿Estás pasando la hora de hacer un trabajo de espacios? ¿O está pasando la hora de hacer un trabajo de espacios? ¿Estas personas que están haciendo un trabajo de espacios? ¿Estas personas que te están haciendo un trabajo de espacios? Proyecta tu pantalla mental, así, grande, bien grande, proyecta esa pantalla, busca un sillón, una silla, una butaca, siéntate allá al fondo para que mires bien todo. Ahora te estás dando cuenta de dónde viene ese pensamiento tan emotivo, es que no merezco, es que otras personas mejor, más que yo, iría mejor estar muerta antes de estar pasando todo esto, te estás dando cuenta de dónde viene, ¿verdad que sí? Proyecta en la pantalla mental, todo eso, revisa y yo guardo el silencio para mi interior. Gracias. Ahora sí, dime, ¿de qué te das cuenta? ¿Qué tiene que ver todo ese maltrato que vive ese hombre italiano, en el año 1600 aproximadamente? Todas esas humillaciones, ¿qué tienen que ver con la experiencia de acá, de estos tiempos? Todas esas humillaciones, ¿qué tiene que ver con la experiencia de acá, de estos tiempos? ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a obtener éxito, cuando en el trabajo te dan reconocimiento, cuando en tu casa hay abundancia y prosperidad, ¿qué empieza a pasar contigo? Perfecto, muy nervioso, no me lo merezco. ¿Cómo te llamas allá? Ahora que ya tienes claro de dónde viene ese de número 6. Todos sacan el sentido, todos sacan el sentido, al cálculo, remoto. Ya no puedes dejar ir, porque todo eso que te dijeron fue en otra experiencia, en otra época. Y aún y con todo lo que esos hombres te gritaban a diario, te maltrataban, te decían, con todo y eso, Chen salió delante. Con todo y ese maltrato, logró sacar a su familia delante. Compró su casita, tuvieron que comer, se fue con su esposa. Ahora viven en la montaña, ¿te vas con el cliente? Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Yo voy a contar del 1 al 3 y vas a ir justo al momento cuando esos tipos te están maltratando, te tiran el agua y te dicen de cosas. Pero ahora va a ser diferente, porque ahora vas a cambiar la historia. Ahora tienes esa oportunidad. Ahora sí. 1. De justo ese momento. 2. 3. Ahora diles lo que les tengas que decir. Lo puedes hacer en silencio o en voz alta como te sientes mejor. Pero diles todo lo que quieras decirles. Hoy sí puedes. Allá en aquel tiempo no. En esa experiencia no, pero aquí sí. Ahora no. Gracias por no matarme. Porque por eso soy. Fue yo. Y eso todo está bien. ¿Qué más te vas a decir? ¿Qué más te vas a decir? ¿Qué más te vas a decir? Puedes ser exitoso, fuerte y grande. Y ahora les vas a exigir. ¿Quién? Les vas a exigir. Quiero mi energía de regreso ahora. Así, con esa voz fuerte, enojada. Quiero mi energía. ¿Qué más te vas a decir? Quiero mi energía. Eso. Me perteneces mía. Me perteneces mía. Regrésenmela ahora. Regrésenmela ahora. Eso. Ahora estira tus brazos. Tómate energía y ponte tu corazón. Eso. ¿Qué hacen ellos cuando tú les hablas así? ¿Los pones en su lugar? ¿Se van? Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo empezaste? ¿Se van? ¿Se van? Muy bien. ahora quiero creer lo que vamos a hacer haz un puente a la vida actual a la experiencia actual como Luis haz un puente traete todo ese conocimiento y haz los ajustes necesarios para cumplir lo que acabas de decir yo guardaré silencio dos largos minutos para no entender cuando usted está y me dice cómo lo cambiaste cómo lo integraste cómo ajustaste cómo existe ese presente y y y y y y y y Gracias. 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 ¿Cierto? Pon esa alegría en tu corazón. Así que no estás poniendo la fuerza y la energía, pon la alegría. Y pon el agradecimiento a la vida. A la luz, al Padre, a la naturaleza, al sol, a tu poder superior. No sé. Lo que tú creas ahí, llénate de alegría. Con mucha gratitud. Porque esa es una vibración más fuerte inclusive del amor. La gratitud. Ahora trae a tu papá. Imagina que está ahí frente a ti. ¿Qué le quieres decir? También trae a tu mamá a los dos jóvenes. ¿Qué les quieres decir? Los veo mucho. Los perdón, los amo. Avísales, papás, desde este momento Toma un espacio en mi corazón Lo sigo amando, queriendo Pero yo, con mi esposa En mi lugar, en mi espacio Lo sigo amando ¿Cómo se te sientes ahora que acabas de decir eso? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Ahora sí, haces una pequeña reverencia Así como que arachas tu cabeza Como un símbolo de respeto Y ahora sí te das la vuelta Y feliz te retiras Hoy lo suelto amorosamente Hoy lo suelto amorosamente Y me suelto amorosamente Y me suelto amorosamente Ocupando tu lugar Y tu lugar es con tu esposa En tu espacio Con tus hijos Sin menos Con abundancia Con prosperidad Porque la vida es para tomarla Si allá en Italia Siendo nadie Lograste todo eso tan lindo Imagínate acá Otra vida Otra circunstancia Es otra historia Esa esposa que te ama Que te quiere Que te respeta Ahora sí Ya es lo mismo Tu espacio Tu familia Tus hijos Tu perro Con quien tú quieras compartir No por eso dejas de amar A tus padres A tu perrito ¿No? Solo ocupas el lugar Que te ocupan Y ahora sí Cuando estés listo Te despides de ellos Porque vamos a ir al trabajo Te vas a ir Para ir frente a tus dedos ¿Qué quieres decir? ¿Les quieres avisar Que estás y listo Para un nivel más alto? ¿Les quieres decir Que estás y listo Para una paga mejor? ¿Estás listo Para decirles Que eres capaz De desempeñar Ese cargo y otro? Ahora hazlo Con esa seguridad Porque es Es lo que ocupa En seguridad Y cuando Estés a un auto Revisa Si tiene Si te recordaban Algo A los de la experiencia Anterior Ahora Haz los arreglos Que se deben hacer Y así Y así Con seguridad Yo voy a decir ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué sientes Dentro De tu pecho? emoción, felicidad seguridad ¿te estás dando cuenta cómo llevamos seguridad a ti y lo matamos? exacto ahora quédate, tomate un pequeño momento y diga a tu cerebro así quiere sentirme y enseña la palabra ¿te estás dando cuenta? ya aprendió tu cerebro cómo debe sentirse, ¿cierto? sí ahora permite entonces que haga un receta sí no 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 Gracias. Cuando estés listo, después de hacer varias respiraciones profundas, te meterás en una burbuja. Esa burbuja es como tu campo protector, donde nada ni nadie puede tocar. Ese campo protector te aline y te armoniza tu energía, sientes la seguridad. Y una vez que estés dentro de esa burbuja de luz protectora, flexible, maleable, suave, vas a regresar poco a poco. Yo empezaré a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando a la 5, ahora. Regresarás a este estado, regresarás a este espacio, regresarás totalmente alerta, dueño de tu cuerpo y de tu mente. Uno, estamos regresando el protagonista. Dos, seguimos regresando y estás muy tranquilo. Con una energía bonita, con una energía bonita, de seguridad, de bienestar, tranquilo. Pero sobre todo feliz, pero sobre todo feliz. Seguimos regresando. Dos, tres, estamos regresando. Haces varias respiraciones profundas. Tres, te llenas, te llenas de energía, te revitalizas, estás muy feliz ya aquí. Seguimos regresando. Tres, cuatro, total bienestar. Seguimos regresando. Tres, cinco. Tres, Medium. Respiración. Siguimos regresando. Tres, tres, cinco. Gracias.